La provincia de Puerto Plata está localizada en el litoral norte de la República Dominicana. Al norte limita con el Océano Atlántico, al que le debe su mote de La Novia del Atlántico. Al sur con Santiago, al suroeste con Espaillat y al sureste con Montecristi y Valverde. El 11 de enero de 1493, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy se conoce por el nombre de la Bahía de Puerto Plata. Desde un inicio, Puerto Plata fue un lugar estratégico y muy importante gracias a su puerto, del cual salían todos los productos agrícolas que se obtenían de las fértiles tierras del norte de la República Dominicana. Hay dos versiones sobre el origen del nombre de Puerto Plata. La primera de ellas cuenta que cuando Cristóbal Colón descubrió la isla, bordeó la costa del ámbar hasta llegar a la actual Bahía de Puerto Plata y en ella el sol se reflejaba en el mar, dando la impresión de que era un mar de monedas de plata. De ahí el nombre. La segunda dice que Cristóbal Colón observó una loma bañada por la bahía de Puerto Plata, cuya cima siempre estaba con niebla, lo que dio lugar a que le diese el nombre de Monte de Plata. Esto hizo que al construirse el puerto a orillas de la bahía, se llamase Puerto Plata. En la actualidad, el entonces llamado Monte de Plata es la Loma Isabel de Torres, en honor a la reina de Castilla que patrocinó los viajes de Cristóbal Colón. En el corazón de la costa norte, la ciudad de Puerto Plata rodea la base de la Loma Isabel de Torres, un parque nacional, un bello jardín botánico y una enorme estatua de Cristo, versión más pequeña de su igual en Río de Janeiro, esperan a los que montados en un teleférico llegan a la cima. La novia del Atlántico, la tacita de plata, Puerto Plata, hermosa provincia de nuestro país.